¿Cómo se hace el máximo común divisor de tres números? 12, 18 y 24. ¿Cómo se hace? Igual que de 2. Factorizo los tres números. Y ahora, es lo mismo de siempre. ¿Cómo se hace? Otra vez. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La que te ha hecho la tortuga. ¡Uy! Esa es la flea. Te la ha hecho muy bien. Por favor, os vais para adentro. Por favor, os vais para adentro. No me pregunté cómo, pero dale el agua. ¡Hola! Seguí gritando. Seguí gritando que es un... ...a la policía ahora mismo. ¡Reíros, reíros! Y a ver si le decís a vuestras madres que vengan. Un día que voy a hablar con ellas. Sobre la educación que le dan a su hija. ¡Qué vergüenza! A ver si aprendéis ya un poquito de educación. ¿En qué instituto estáis? En el mar de Alboraz, ¿no? No me extraña. No me extraña un pelo, vamos. Nos educan mucho allí, ¿eh? Que os dan poca educación en este instituto. Seguí gritando que salgo y os grabo otra vez y os mando a la policía. Y que vengan vuestras madres que voy a hablar con ellas. Nada. ¿Te vas a poner a estudiar o no? José. José, salte fuera. Ven conmigo, salte fuera. Este para acá. Vamos a ver, José. Te vamos a llevar psicólogo. Porque tú tienes un problema. Tú no te das cuenta que tú no haces nada. Que estás solo jugando. ¿Tú te das cuenta o no? ¿Tú te das cuenta o no te das cuenta? ¿De que vienes aquí a jugar? ¿Y a dar vueltas y a hacer tonto? ¿Tú te das cuenta o no? Vale, pues a lo mejor que tienes un problema y vamos a llevarte a un psicólogo para que te mire. Porque no es normal que estés todo el rato dando vueltas. ¿Qué te sabe? Venga, empieza a hablar. Las ardillas son... No, no, las ardillas no. Por ahí no empiezas. José, no. ¿Vale? Aquí no puedes venir así. No puedes venir así. Es que no te quiero así. Entonces, si vas a volver a entrar, si vas a volver a venir, vas a tener que pensar en cómo te vas a comportar y qué vas a hacer. Si vas a venir a estudiar, vas a venir a estudiar. Y si vas a venir a ser el tonto, pues entonces te quedas en tu casa. Te mandamos a un psicólogo. Porque no me parece normal que tardes tanto en hacer los ejercicios y en que siempre estés mirando a otro lado menos donde tienes que mirar. Yo te lo he dicho muchas veces. Y cada vez que te quiero ayudar, la música es que me molesta, no sé qué, es que no sé cuánto. No puede ser. No puede ser. Así que, tú verás lo que haces. ¿Vas a entrar a estudiar o ya te vas a ir? Te vas a ir, ¿no? Pues si el lunes vas a venir, tú lo piensas el fin de semana. Si vas a venir, vas a venir a estudiar. Si no, te queda en tu casa. Porque para estar de casondeo, para eso te queda en tu casa. Tu madre no se tiene que gastar dinero. Pero, ¿tú qué dices? Tú como siempre dirás que sí, te entra por un momento y te sale por el otro. Y sigues igual. Te dices, hace una hora que te estudies algo. Yo no te he visto estudiar nada. Y te acabo de preguntar y no me has dicho nada de lo que se supone que te has estudiado. ¿Vas a seguir diciendo igual? No. Es que me da igual que me muevas la cabeza. Llevo bastante tiempo viéndote. Ni con musiquita. Yo le he puesto musiquita, le da igual. La música le molesta. ¿Y yo os queréis callar? ¿Qué ha hecho? Ana, Ana, Ana. Ana. No, vaya persona, no, tú. Vaya tú. ¿Qué le has hecho? He hecho así nada más. No, es que no se hace así nada más. No, es que no se hace y ya está. ¿Vale? ¿Qué te ha hecho? ¿Y te ha dado en la cabeza? Vamos a ver, Ana. No, se ha dado, no. Es que tú lo has tocado. Es que como lo vea el padre, te va a tocar una denuncia. ¿Por maltrato? ¿Por maltrato? Mira, y ya. Tú no se lo he hecho yo, ya lo tenía. No lo tenía, Ana. No lo tenía, Ana. Ana. No lo va a hacer. Ana. Ana. ¿Se le ha hecho así en la nuca? Ana, 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 Ana. Ana, ¿tú lo has visto? No te entra... Sin querer. Perdona. ¿Qué? Vamos a ver. Yo no le hago sin querer a sin alguien. Yo le he hecho así. Vale. ¿Él no? Él se ha dado, él solo. No, yo le he hecho así. Yo le he hecho así, que le he dado a echar la cabeza. ¿Y se ha dado este pedazo de golpe? ¿Y una marina con los brazos? ¿Te lo juro? ¿Quién la ha visto? Hombre, yo estaba de par. ¿Quién la ha visto? ¿Y tú la has visto o no? ¿Y cómo ha sido? ¿Y dándole así y le daba un abrazo? Él estaba cogiendo así y... No. Bueno, ven, que no me has dicho así, darte un abrazo. Tú ibas así, darte un abrazo. Te lo juro, por lo más sagrado. No, es que no es lo que jure por lo más sagrado. Es que lo que se ve es esto, Ana. ¿Tú lo ves o no? ¿Tú ves esto? Pues eso es lo que se ve. He hecho sin querer. Perdona. Vale. Yo te puedo dar dos hostias y decir que ha hecho sin querer. Pero te he dado las dos hostias. O me va a tu madre y le digo que no es que ha hecho sin querer. ¿Qué? ¿Qué qué? No, no. Te he dicho que te iba a dar un folio y te ibas a poner allí a escribirlo. No, no. En un papel aparte. Pss, 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 pss. Poco cazondeo. Tira el cicle, anda. Tira el cicle. Rumiante. Ando en arpares, se lo voy a explicar tú. Muy bien. Tira el cicle. Tira el cicle. Y ya está. Tira el cicle. Tira el cicle.